Bueno, la verdad que lo veníamos buscando hacía mucho, con el señor Intendente Mario Bet, veníamos buscando la forma de incluirnos en los hospitales, porque ya hace cinco años que trabajamos con 3D y con prótesis para amputados y había dado buen resultado. Teníamos nuestros propios profesionales de la salud poniendo a prueba estos materiales y realmente sabíamos que podían funcionar. Entonces es un gran avance que una institución de esta magnitud y con tantos años en experiencia y tantos profesionales nos avalen y acompañen para esta tecnología y para las que vendrán. ¿Trabajar en conjunto con el hospital qué significa para ustedes? No, la verdad que todo lo que tengamos un acompañamiento profesional y mientras más sepa esta gente nosotros trabajamos con tranquilidad, porque imagínense que trabajar para cualquier ser humano en salud tiene que ser con mucha conciencia para poder realmente obtener un resultado positivo. ¿Alguna vez a ustedes les dieron la confianza desde el municipio para poder proyectar esto? La verdad que ustedes no se imaginaban realmente el alcance de todos los beneficios que hoy tienen, ¿no? La verdad que desde el momento cero, cuando empezó Punto Limpio y los casi siete años que yo iba a llevar en él, en su momento Mario Abed, como Héctor Ruiz, después su gestión, yo y nuevamente Mario Abed, nunca nos pusieron límites. Innovar es algo que lleva un gran apoyo, tanto económico y una apuesta, porque uno puede innovar y salirse de las reglas tradicionales, pero de diez posibilidades que pueden llegar a salir de un resultado, por lo general nueve son malas, pero a la que latinamos la historia cambia y no es fácil encontrar actores políticos o sectores que se involucren económicamente, socialmente y apuesten a esto, porque evidentemente hay mucha prueba y error y es más el error. No solamente un beneficio para Junín, sino que también para otros lugares, ¿no? Sin duda, nosotros nunca sacamos la esencia de lo social, de la gente de Junín y de toda la provincia, de abrir las puertas de Junín y Punto Limpio, el intendente siempre dijo que nosotros no tenemos cierres en Punto Limpio, estuvo abierto para quien llegue y ofrecer soluciones. ¿Puedo preguntarte si hay algunos nuevos proyectos también que estén evaluando? Bueno, siempre va llegando todos los días gente a la planta con nuevas inquietudes y vamos abordando todos los que hay y van saliendo cosas permanentes. El 3D nos permite un sinnúmero de aplicaciones porque prácticamente lo que podemos dibujar lo podemos crear. Por supuesto que después lleva su tiempo de aprobación, pruebas, errores con universidades y demás para ver si todos los proyectos son viables. Pero estamos trabajando con proyectos con otros nosocomios, como es el Hospital Perrupato, que próximamente seguro se van a conocer.